Hasta cuando va a durarme la tristeza que me cargó Hasta cuando va a dolerme no sé si soporte tanto Ver que tú ya estás con alguien y que no te haya afectado Sé que nunca me quisiste porque sigo de aferrado Y te sigo mentirando algo que jamás me has dado Es como buscar estrellas cuando está el cielo nublado Mira como me dejaste, hoy tengo serios problemas Ya no se ponen de acuerdo el corazón y mi cabeza Entiendo que no me quieres, pero como se supera Mira como me dejaste, dándole vueltas a esto Todavía no te olvido, pero estoy en el proceso De volver a ser el de antes, antes de probar tus besos Mira como me dejaste, viviendo de tu recuerdo Mira como me dejaste, hoy tengo serios problemas Ya no se ponen de acuerdo el corazón y mi cabeza Entiendo que no me quieres, pero como se supera Mira como me dejaste, dándole vueltas a esto Todavía no te olvido, todavía no te olvido Todavía no te olvido, pero estoy en el proceso De volver a ser el de antes, antes de probar tus besos Mira como me dejaste, viviendo de tu recuerdo Mira como me dejaste, viviendo de tu recuerdo Hoy tengo serios problemas, ya no se ponen de acuerdo el corazón y mi cabeza Entiendo que no me quieres, pero como se supera Mira como me dejaste, dándole vueltas a esto Todavía no te olvido, todavía no te olvido Todavía no te olvido, pero estoy en el proceso De volver a ser el de antes, antes de probar tus besos Mira como me dejaste, viviendo de tu recuerdo ¡Y llévatelo!